Música Comprometidos día a día con educación y tecnología, aplicando saberes en qué asistirán Para poder pensarnos en un mundo mejor a través de la tecnología Pensándonos en un país y un mundo concierto y por medio de una pedagogía eficiente Siendo profesor del ambiente Manifestando tecnología comprometida con la vida Estamos comprometidos con una educación crítica al servicio social, autónoma y libre Tomando en cuenta todas las áreas del conocimiento Y esta labor no es posible sin el apoyo de ustedes Son ustedes las diferentes áreas de la academia Quienes posibilitan nuestra labor en tecnología Es por ello que hacemos la invitación A todos ustedes Hacer partícipes En la apropiación pedagógica Del taller de tecnología Este jueves, 5 de mayo ¡Los vemos el jueves 5 de mayo! ¡Mirritaje de tecnología!